Hola, soy Oliver Conciler, responsable de internacionalización de la empresa DanLow y hoy he venido a Linfo, a los martes de comercio exterior, principalmente para presentar lo que pueden ser las claves de un plan de negocio internacional y lo que podrían ser las claves también a la hora de su financiación, tanto privada como pública. Saben que estamos en la cuarta edición, estamos en el taller 3 de la cuarta edición, justo en el punto intermedio, esta edición cuenta con seis talleres hasta el mes de diciembre. Yo creo que el taller de hoy es uno de los programas más interesantes de los que vamos a abordar en este semestre, dentro de este ciclo, porque es una de las grandes demandas de las empresas y se ha convertido incluso en una obligación, porque un plan de negocio internacional es algo de una empresa, siempre que se plantea una estrategia de internacionalización, tiene que abordar. De manera que contamos en el programa de hoy con tres, vamos a tratar de abordar los tres ejes principales de este programa. Por un lado, una consultora especializada nos va a decir cuáles son las claves para tener un buen plan de negocio internacional. En segundo lugar, vamos a tener la intervención en la oficina financiera del Instituto de Fomento, que nos va a hacer un repasito de las líneas públicas y privadas de financiación. Y para terminar, contaremos con el Banco Popular, que nos va a dar lo que es la versión financiera bancaria de estas líneas, cuáles son los productos financieros que están en el mercado. Yo creo que es un programa muy interesante.